a ver qué rechito y si se existe en un solo día vientos vamos por el tercero harta tocó de egoísmo a ver si ésta sale no me acuerdo ya del paz pero vamos a hacerla así a ver si está salen como estas para ir a el tema hermanito que dice a número 2 y vamos con la tercera blanca lista de fixa a ver si salen vamos a ver si está salen a ver si está salen porque si salen ¿Estás trabajando Pirate? Bien, ¿cómo estás? ¿A qué hora sales? ¿Estás trabajando Pirate? ¿Estás trabajando Pirate? ¿Estás trabajando Pirate? ¿Estás trabajando Pirate? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, maldición! ¡Por fin! ¡A la bestia! ¡Ojito! ¡Tres epsies casi seguidos! ¿Qué está pasando?